Hola, ¿cómo les va? Bueno, hay concurso de RTTI, varios usuarios me consultaron para la configuración, no pude hacerlo antes, así que bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo lo tengo configurado en mi equipo. Yo utilizo el N1 MyMic. Bueno, en este caso que yo estoy con dos equipos acá, bueno, tienen que saber el COM, acá yo tengo el del 7300 el 6 y el DX10 en el 14. Salgo de acá, configuro el concurso, me voy a fijar, bueno, acá tengo el del RTTI del otro día, del otro fin de semana, México RTTI, que para el caso va a ser lo mismo. Yo lo que les quiero mostrar es cómo van a configurar el equipo en N1 MyMic y el software para poder hacer RTTI, tanto en TX como en RX. Lo que van a usar es el MTTI, se van a bajar el MTTI, lo van a descargar del sitio web, lo van a instalar, a ver si tengo el instalador por ahí, si no, lo vamos a buscar, MTTI. Acá ingresamos, yo instalé esta versión, la última. La descargan, la ejecutan, les va a crear en el disco C una carpeta que se llama HAM y acá no tienen que hacer más nada. Bueno, después, ¿qué van a hacer? En otros videos explico cómo se utiliza el N1 MyMic, cómo se lo pueden poner en español. Ahora vamos a configurar el equipo. Lo primero que vamos a hacer es ir a configurar puerto. Yo en este caso les voy a mostrar la configuración del 7300 y del FTDX10. La configuración del DX10 que estoy utilizando es la siguiente. Bueno, el número de COM, como les mostré recién, de dónde lo obtienen. Igual si hacen FT8 o alguna otra actividad en digitales, ya saben cuál es. Y los parámetros son estos, que tienen que utilizar. Ahora les voy a mostrar los parámetros para el 7300, los que tengan 7300. Que son estos. Y algo muy importante, en el 7300 si están haciendo FT8 no van a tener problemas. Y en el FTDX10, estos son los seteos que ustedes tienen que usar. Con el equipo restaurado a fábrica, con estos seteos, funciona perfectamente. Ese es uno y este es el otro. Ahora pongo OK. Yo dejo configurados los dos equipos. Lo único que voy a variar es esto y creo que tengo que sacar el tilde. Pero bueno, ahí está. Saco el tilde. Si quisiera usar el otro, pongo ninguno acá. Pongo el número de puerto que corresponde al FTDX10 y simplemente cambio el tilde. Ahí vamos a probar el FTDX10. OK. Acá, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo configurado el puerto, vengo a Ventana. Interfaz digital. Abro. Y acá ya estoy recibiendo RTTI. Si quiero transmitir, aprieto ya. Con escape cancelo. Ese ruido sale por la placa de audio de la PC. Yo si quiero le bajo el volumen de acá. Bueno, ahí tenemos el DX10 operativo. Vamos a cambiar de equipo. Configuración. Dejo todo abierto, no hay problema. Vengo para acá. Pongo ninguno. Pongo el COM del 7300. Cambio el tilde. Y las opciones ya estaban configuradas. Así que lo único que voy a tener que hacer es dar OK. Y acá me va a cambiar de DX10 a 7300. Eso lo va a hacer solo el programa. Ahí me cambió. Y ahí tengo funcionando el 7300 con RTTI. O, en su defecto, el FTDX10. En el MTTI, lo que yo configuré. Ven que acá está recibiendo. Voy a opciones, setup. Y en Soundcard, tengo que poner el codec de acuerdo al equipo que esté utilizando. En este caso, el ICON lo tengo en el 4. Si estuviera usando el FTD, tengo que venir acá y a altavoces. Pero como estoy con el ICON, en este momento recibiendo, dejo ese CTO. Cancelo. Y después, para que les aparezca siempre el MTTI, tiene una interfaz propia el N1 MyMy para digitales. Pero bueno, yo voy a seleccionar MTTI porque quiero decodificar a través de MTTI. Hay estaciones, pocas estaciones por el momento. Locales no escuché ninguna todavía. Así que... Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver algo importante que me olvidé de decirles, que es la siguiente. Cerramos acá. Cuando yo vengo a configuración de puertos, ya que instalamos el MTTI, yo le tengo que decir al N1 MyMyMy a donde está el MTTI, y yo en este caso lo voy a usar en FSK. Acá pongo Zoncar. Y selecciono y le doy la ruta. Y acá abajo lo puse en FSK, FSK, EXT, FSK64. Eso es lo que tengo seleccionado. Y bueno, con la ventaja de que puedo usar un rato cada equipo. Y ya los tengo configurados y solamente tengo que correr dos tildes y no pierdo mucho tiempo. Para los que quieran hacer el concurso de este fin de semana, que ya empezó, supongo, porque son 21 a 22, yo vengo demorado con ese tema, pero bueno, ya lo chequeamos. Yo ya me preparo el log para el nuevo concurso. Nuevo log en data base. Acá voy a seleccionar el concurso, RTTI, operador simple, bandas todas, total y eso lo puedo corregir después, baja potencia, modo esto no toco nada, fixed, no asistida, si usan clúster reponen asistida, transmisor 1 o 2, yo en este caso voy a usar uno de los dos. Y esto ya empezó, eh, a las 0 UTC. Ya estamos pasados 20 minutos del concurso. Pero bueno, los que no tengan nada configurado, lo van a poder usar sin ningún tipo de problemas. Bueno amigos, como vieron es muy sencillo, así que espero cruzarlos en el concurso. Será hasta la próxima, 7-3.